El 9 de febrero del 2022 y a los 60 años de edad, el luchador conocido como Supermuñeco falleció en la Ciudad de México. R.D. Rudo platicó en diversas ocasiones con Supermuñeco. En una de las más recientes declaró que estaría en los rings hasta que Dios le diera licencia. ¿Qué es lo que sigue para el personaje de Supermuñeco? Pues ya vienen mis herederos, el hijo de Supermuñeco y Supermuñeco Junior. ¿Qué sigue? Seguir adelante hasta que Dios me dé licencia de seguir subiendo a un cuadrilátero mientras me siga sintiendo bien con todas mis facultades. Supermuñeco debutó en 1982 con el nombre de Sanguinario Junior. Fue en 1983 cuando asumió el nombre y personalidad del personaje que lo llevaría a la fama, Supermuñeco. No había personajes en 1980 para niños. Tengo el orgullo de ser el primer personaje para niños que se me indican a un payaso. A mí siempre me han gustado los payasos. Estoy muy orgulloso de todos esos clowns que hacen felices a los niños. Y creo que eso fue el parteaguas de abrir a tantos y tantos personajes similares a un payaso. Como ahora están los psycho clowns, los cocos rojos, el coco azul, etc. Salieron muchos. Y creo que el primero que fui, fui yo. El luchador de inmediato hizo un vínculo especial con el público infantil, debido a su equipo colorido y ademanes, pero también con el adulto, debido a su estilo que en muchas ocasiones fue agresivo. Supermuñeco participó en más de 30 luchas de apuestas, saliendo avante en todas ellas. Las máscaras más importantes que ganó fueron las de El Guarur, Ángel de la Muerte, Caballero de la Muerte, Black Star, Zodiac, Hijo de Black Shadow, El Médico Asesino Junior y Coco Rojo. Yo creo que el deporte de la lucha libre mexicana es uno de los más completos y creo que se le reconoce como patrimonio que si nadie hay, incluso en todo el mundo. ¿Quién no viene aquí a la arena de México a ver la lucha? ¿Quién no conoce a los luchadores después del fútbol? Creo que es uno de los deportes más populares. Aquí cuando llegas al extranjero dicen mariachi, tequila, máscaras, lucha libre. Junto a Super Pinocho y Super Ratón, formaron el reconocido trío Fantasía, con los que desenmascaró en equipo a los Black Hunters, los Thundercats y las Tortugas Ninja 1, 2 y 3. Asimismo, ganó las Cabelleras de Bronco, Halcón Rojo, Popitecus y Espanto Junior. A finales del mes de enero del 2022, Supermuñeco fue hospitalizado de emergencia en la zona de Balbuena, en la Ciudad de México. Un saludo para mis amigos DR de Rudo, mi amigo de siempre, Supermuñeco.